Sonreír Llave 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 Motor 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 Siguiente 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 Oro 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 Hierba 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 Bote 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 Noticias 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 Pintar 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 Ven 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 Sonreír 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 Llave 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 Motor Motor Siguiente 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 Oro 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 Bote. Noticias. Noticias. Pintar. Pintar. Ven. Ven. Güevo. 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 Javión. 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 Música. 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 Espejo. 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 Amplio. 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 Tinta. 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 Apagado. 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 Portón. 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 Sucio. 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 Globo. 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 Huevo. Huevo. Avión. Avión. Música. Música. Espejo. Espejo. Amplio. 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 Tinta. Tinta. Apagado. Apagado. Portón. 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 Sucio, sucio. Globo, globo. Álbum, 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 álbum. Antiguo. 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 Campo. 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 Hermana. 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 Bolígrafo. 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 Cuello. 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 Peligroso. 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 Dar. 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 Caminar. 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 Cuello. Album. Álbum. Antiguo. 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 Campo. Campo. Hermana, hermana, bolígrafo, bolígrafo, cuello, cuello, peligroso, peligroso, crecer, crecer, dar, dar, caminar, caminar, beber, 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 mono, 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 delfín, 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 jardín, 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 quemar, 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 templo, 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 esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, paga, 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 cuenco, 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 Cuenco. Beber. Beber. Mono. Mono. Delfín. Delfín. Jardín. Jardín. Quemar. Quemar. Enviar. Enviar. Templo. Templo. Esta noche. Esta noche. Paga. Paga. Cuenco. 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 Camisa. 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 Capitán. 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 Lápiz. 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 Ganar. 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 Cortina. 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 Deletrear. 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 Semana. 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 Cuchillo. 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 PASTEL. 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 COMPUTADORA. 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 Ganar. Ganar. Cortina. Cortina. Deletrear. Deletrear. Semana. Semana. Cuchillo. Cuchillo. Pastel. Pastel. Computadora. Computadora. Tranquilo. 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 Dentro. 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 Subterráneo. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Curso. 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 Boleto. 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 Tonto. 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 Hoja. 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 Oír. 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 Tranquilo. Tranquilo. Dentro. Dentro. Subterráneo. Subterráneo. Mar. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Curso. Curso. Tonto. Boleto. Boleto. Tonto. Tonto. Oír. Tonto. Oír. Tonto. Cerca 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 Zapato 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 Año 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 Solo 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 Borrador 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 Oportunidad 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 Alá 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 Abuela Abuela Bonita 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 Paraguas 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 Cerca Cerca Zapato Zapato Año Año Solo Solo Borrador Borrador Oportunidad Oportunidad Ala Ala Abuela Abuela Bonita Bonita Paraguas Paraguas Servicio 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 Rápido 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 Gielo 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 Gitarra Guitarra 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 Mesa 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 Alguien Mesa 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 Desde. 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 Tierra. 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 Gorra. 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 Mercado. 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 Servicio. Servicio. Rápido. Rápido. Hielo. Hielo. Guitarra. Guitarra. Mesa. Mesa. Joven. Joven. Desde. Desde. Tierra. Tierra. Gorra. 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 Mercado. Mercado. Cepillo. 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 Escalera. 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 Forma. Forma. Dólar. 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 Norte. 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 Azúcar. 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 Práctica. 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 Detener. 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 Corbata. 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 FUERTE 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 CEPILLO CEPILLO ESCALERA ESCALERA FORMA FORMA DÓLAR DÓLAR NORTE NORTE AZÚCAR AZÚCAR PRACTICA PRACTICA DETENER DETENER CORBATA 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 FUERTE 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 GRITAR 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 Alguna. Alguna. Puntuación. 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 Policía. 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 Dibujar. 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 Tía. 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 Corto. 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 Dormir. 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 Juguete. 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 Gritar. Gritar. Alguna. 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 Puntuación. Puntuación. Policía. Policía. Grupa. Grupo. Dibujar. 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 Corto, dormir, dormir, juguete, juguete, será, será, será. Será, bicicleta, 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 bicicleta. Número. 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 León. Aeropuerto. 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 Cambiar. 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 Hola. Hola. Hola Hola Pequeña 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 Negro 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 Será Será Bicicleta Bicicleta Número Número Tienda Tienda León León Aeropuerto Aeropuerto Cambiar Cambiar Hola Hola Pequeña 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 Negro 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 Cesta 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 Suelo 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 Oscuro Oscuro Bueno 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 Gusto 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 Pájaro 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 Toque 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 Papel 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 Olvidar 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 Punto 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 Cesta Cesta Suelo Suelo Oscuro 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 Bueno Bueno Gusto 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 Pájaro Pájaro Toque 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 Papel 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 Olvidar 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 Punto 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 Televisión TV Televisión Abierto 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Listo 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 Pelo 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 Cien 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 Nunca 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 Hamburguesa 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 Escribir 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 Tarde 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 Televisión Televisión Abierto Abierto Me gusta Me gusta Listo Pelo 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 Cien Cien Nunca 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 Hamburguesa Hamburguesa Escribir Escribir Tarde 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 No 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 Mundo 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 Apartamento Apartamento Para 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 Giro 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 Partido Partido Dirigir 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 Contar 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 Lucha, 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 no, no, mundo, mundo, apartamento, apartamento, para, para, giro, giro, partido, partido, dirigir, dirigir, contar, contar, dulce, dulce, lucha, lucha, capa, 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 por qué, por qué, por qué, por qué, botella, 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 luna, 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 reina, 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 Reina Dirección 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 Izquierda 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 Bien 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 Señor Agua 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 Capa Capa ¿Por qué? ¿Por qué? Botella Botella Luna Luna Reina Reina Dirección Dirección Izquierda 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 Bien 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 Señor 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 Agua 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 Fumar Fumar Comprar 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 Sonar 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 Dinero 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 Día 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 Cuál 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 Campana 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 Saltar Salt Salt Saltar 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 Descan Descanso 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 Fumar Comprar Sonar Dinero Dinero Día Día Cuál Cuál Campana Campana Saltar Saltar ¿Quién? 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 Descanso Descanso Gordo 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 Madre 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 Tiza 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 Escucha 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 Disparo. 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 Fresa. 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 Lejos. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Trozo. 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 Ruidoso. 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 Gordo. Gordo. Madre. 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 Tiza. Tiza. Escucha. Escucha. Disparo. Disparo. Fresa. Fresa. Lejos. 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 Una vez. Una vez. Trozo. Trozo. Ruidoso. 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 Que. 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 Cubrir. 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 Excitar. 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 Enfermo. 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 A. 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 Equipo. 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 Lista. lista 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 algunos 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 mapa 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 llegar 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 que que cubrir excitar 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 enfermo enfermo a a equipo equipo list 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 algunos algunos mapa 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 llegar 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 triste 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 hay 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 feliz 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 un 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 pan un Jumpan Nombre Nombre Hasta 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 Hombro 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 Dama 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 Feliz Jumpan Jumpan Nombre Nombre A Dama 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 sí sí profundo profundo vaca 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 Vaca. Traer. 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 Suave. 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 Pino. 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 Desayuno. 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 Tú. 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 Colegio. 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 Entrenar. 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 Colegio. 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 Pueblo Pueblo Vaca Vaca Traer Traer Suave Pino Pino Desayuno Desayuno Tú Tú Colegio Colegio Entrenar Entrenar Correo Correo Pueblo Pueblo Completo 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 Navar 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 Mañana 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 Cámara 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 A lo largo 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 Línea 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 Odio 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 Rosado 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 Completo Completo Nadar Nadar Mañana Mañana Cámara Cámara A lo largo A lo largo Espectáculo 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 Techo Techo Línea Línea Odio 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 Rosado 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 Ahora Ahora Blanco 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 Película 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 Años 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 ¿Hel? ¿Hel? Jabón 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 Soplo 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 Azul 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 Famoso 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 Blanco Hasta que Hasta que Película Película Años 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 ¿Hel? ¿Hel? Jabón 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 Soplo 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 Famoso Famoso Enfermos 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 Gratis Gratis Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Bajo 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 Ruido Ruido Historia 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Excursionismo 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 Pera 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 Calentar 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 Enfermos Enfermos Gratis Gratis Lo siento Lo siento Bajo 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 Ruido 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 Historia 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Excursionismo Excursionismo Pera 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 Calentar 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 Bañera 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 Estudiar 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 Cada Querer Cinta Tomate Tomate Clase Hermano 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 Pesado 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 Bañera Bañera Estudiar Estudiar Cada Cada Querer 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 Cinta Cinta Tomate 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 Clase Clase Hermano 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 Pesado 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 Te 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 Muy 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 Tab Tablero 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 Por Por Cuadrado 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 Caballo 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 Polibro Frente Frente gü criminals Frente 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 con 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 Recuerda 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 Marcar 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 Mujer 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 Muy Muy Tablero Tablero Por Por Cuadrado Caballo 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 Frente Frente Con 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 Recuerda 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 Marcar 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 Mujer Mujer Grueso Seguro 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 Suéter 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 Mano 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 Diente 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 Modelo 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 Pensar 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 Correcto Estación 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 Importar 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 Grueso 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 Seguro 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 Suéter Suéter Mano 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 Diente 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 Modelo Modelo Cerungere Senado Pensando Pensar 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 Correcto Concordar Correcto Consumible Correcto Estación Bien Agu proyecto Importar Precisamente Importar. Hacer. 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 Repetir. 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 Seco. 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 Mantequilla. 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 Pedir. 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 Cerdo. 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 Lugar. 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 Viaje. 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 Viaje Cuchara 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 Delgado 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 Hacer Hacer Repetir Repetir Seco Seco Mantequilla Mantequilla Pedir Pedir Cerdo Cerdo Lugar Lugar Viaje Viaje Cuchara 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 Delgado Delgado Recoger 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 Que acuñar 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 hijo rosa nube 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 cruzar cruzar hecho 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 sostener 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 plátano 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 recoger 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 que que acuñar 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 hijo 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 rosa 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 cruz 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 cruzar 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 Póster 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 Enojado 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 Mañana 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 Siempre 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 Mes 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 Impresión 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 Gerir 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 Queso 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 Padre 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 Lavar 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 Póster Póster Enojado Enojado Mañana Mañana Siempre Siempre Mes Mes Impresión Impresión Gerir Gerir Queso Queso Padre Padre Lavar Lavar Metro 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 Noche 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 Gente Amor 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 Volver 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 mitad paz 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 estudiante 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 patata 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 multa 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 metro 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 noche 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 gente 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 amor amor над multa multa mor ter se Estudiante. Patata. Patata. Multa. Multa. Disfrutar. 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 Pato. 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 Diario. 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 Patinar. 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 Prisa. 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 Golpear. 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 Jalar. 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 Hambriento 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 Planta 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 Rey 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 Disfrutar Disfrutar Pato Pato Diario Diario Patinar Patinar Prisa Prisa Golpear Golpear Jalar 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 Hambriento Hambriento Planta 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 Rey 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 Llorar 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 Patada 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 Enseñar Enseñar Lago 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 Cuerpo 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 Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Tomar 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 Primavera 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 Cenedor Estrella 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 Patada Patada Enseñar 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 Lago 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 Estrella Partada Estrella Tres Cenedor Estrella Estrella Mojado 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 Dom 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 Esta 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 Guay 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 Largo 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 Como 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 Poner 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 Almuer 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 Vender Vender Grupo 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 Mojado Mojado Dom Dom Esta Esta Guay Guay Largo Largo Como Como Poner Poner Almuerzo 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 Vender 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 Grupo Grupo Otra Otra Manguera manguera gracias 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 a menudo a menudo a menudo redondo 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 calle 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 justa 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 río 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 vestir 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 carne 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 otra vez otra vez otra vez otra vez manguera manguera gracias 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 a menudo a menudo a menudo redondo redondo río 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 VESTIR VESTIR CARNE CARNE UTILIZAR 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 TEMPRANO 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 Y 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 Sorpresa Gris Acampar Ayer Ayer Teléfono Teléfono Hoy Hoy Millón 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 Ellos 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 Amigo 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 Comer 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 Palo Niña 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 Ocurrir 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 Centrar 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 Camino 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 Millón Millón Ellos Ellos Amigo 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 Comer 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 Cama 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 Palo 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 Niña Niña Ocurrir Ocur Ocur Centrar 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 Camino Camino Calcetín 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 hen llamada 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 captura 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 correr 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 ella 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 si 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 temeroso 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 Regla. 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 Calcetín. Calcetín. De. De. En. En. Llamada. Llamada. Captura. Captura. Correr. Correr. Ella. Ella. Sí. Sí. Temeroso. Temeroso. Regla. Regla. Amable. 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 Entonces. 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 Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases Compañera de clases Sal 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 Ducha Ducha Piscina 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 Viento 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 Paso 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 Asique 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 Fruta. Amable. Amable. Entonces. Entonces. Compañera de clases. Compañera de clases. Sal. Ducha. Ducha. Piscina. Piscina. Viento. Viento. Paso. Paso. Así que. Así que. Fruta. 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 Cerrar. 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 Casete. 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 Entender. 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 Ocupado. 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 Esquina. 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 Esperanza. 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 Debera. 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 Tenis. 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 Cara. 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 parte superior parte superior cerrar cerrar casete casete entender ocupado ocupado esquina esquina esperanza esperanza de vera de vera tenis tenis cara cara agujero 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 Velocidad 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 Subida 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 Necesitar 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 Dios 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 Calendario 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 Autobús 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 Reloj 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 Encontrar 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 Círculo 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 Agujero Agujero Velocidad Velocidad Subida Subida Necesitar Necesitar Dios Dios Calendario Calendario Autobús Autobús Reloj Reloj Encontrar 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 Círculo Círculo Tío 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 Tratar 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 Terminar 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 minuto 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 llevar 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 enfermera 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 oficina 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 clima 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 PASEO TERMINAR TERMINAR MELÓN MINUTO MINUTO LLEVAR LLEVAR ENFERMERA ENFERMERA OFICINA CLIMA CLIMA MAYO 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 OJO 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 ENPUNTO ENPUNTO LLENAR 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 NIEVE NIEVE OJO 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 ESTÚPIDO ESTÚPIDO GRANDE 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 SUERTE 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 PEFREE PETROLEO 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 ÎMAYO OJO MAYO OJO Ojo En punto En punto Llenar Llenar Nieve Nieve Rojo Rojo Estúpido Estúpido Grande Grande Suerte Suerte Petróleo Petróleo Estufa 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 Caliente 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 Pobre 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 Aprender 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 Puerta 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 Entra. Entra. Colina. 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 Piloto. 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 Agradable. 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 Estufa. Estufa. Caliente. Caliente. Pobre. Pobre. Aprender. 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 Puerta. Puerta. ¿Dónde? ¿Dónde? Entre. Entre. Colina. 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 Piloto. Piloto. Agradable. Agradable. Árbol. 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 Oreja. 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 oreja, ciervo, 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 vestido, 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 muñeca, 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 problema, 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 limpiar, 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 invierno, 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 malo, 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 como, 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 árbol, árbol, oreja, 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 ciervo, ciervo, vestido, vestido, muñeca, 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 problema, 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 limpiar, 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 invierno, 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 malo, malo, como, 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 Lámpara, 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 Caja 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 Tigre 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 Asiento 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 Vegetal 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 País 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 Diapositiva 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 Debajo 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 Empujar 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 O O O O Lámpara 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 Caja 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 Tigre Tigre Asiento 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 DIAPOSITIVA DEBAJO DEBAJO EMPUJAR EMPUJAR O O ARCOIRIS 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 OSHO 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 LÁPIZ DE COLOR 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 GRABAR 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 Niño 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 Selva 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 Oler 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 Después 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 Fútbol 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 Banco 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 Arco Arco Arcoiris Arcoiris Oso 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 Lápiz de color Lápiz Lápiz de color Grabar 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 Niño Niño Selva 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 Fútbol Fútbol Banco 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 Zena 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 Uva 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 Volar 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 Gallina 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 Pierna. 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 Débiles. 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 Piedra. 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 Mentira. 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 Rico. 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 Conducir. Conducir. Cena. Cena. Uva. Uva. Volar. Volar. Gallina. Gallina. Pierna. 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 Débiles. Débiles. Piedra. 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 Mentira. 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 Rico. Último. 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 Lento. 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 Vaso. 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 Entre. 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 Puente. 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 Plato. 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 Decir. 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 Sala. 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 Bolsillo. 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 Boca. 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 Último. Último. Lento. 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 Vaso. Vaso. Entre. Entre. Pumbre. Pedale. Puente. 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 Plato. Plato. Decir. Decir. Desir. Sala Sala Bolsillo Bolsillo Boca Boca Cabeza 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 Cuando 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 Muerto 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 Introducir 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 Nariz Difícil 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 Ejercicio 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 Pez 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Ventana 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 Cabeza 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 Muerto Muerto Introducir 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 Nariz 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 Difícil 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 Ejercicio 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Ventana 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 Sediento 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 Isla 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 Perdón 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 Corazón 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 Muchos 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 Ser 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 Haki 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 Firmar Firmar Sang unda Firmar 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 Palabra 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 Falda 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 Sediento Sediento Isla Perdón Perdón Corazón Corazón Muchos Muchos Ser Ser Aquí Aquí Firmar Palabra 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 Falda Falda Aire 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 Playa 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 Piso 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 Perder 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 Matar 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 caramelo hombre 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 jugar 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 pared 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto aire aire playa playa piso piso perder perder matar 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 caramelo 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 par 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 l par teca Biblioteca Saber 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 Par 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 Mucho 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 Preguntarse 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 Este 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 Sopa 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 Suficiente 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 Montaña 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 Biblioteca Biblioteca Saber Saber Par Par Mucho Mucho Preguntarse Preguntarse Este Este Sopa Sopa Obtener Obtener Suficiente Suficiente Montaña Montaña Fuego 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 Genial 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 Abajo 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 Imagen 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 Jugo 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 Pasar 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 Anillo 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 Casa 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 Rodilla 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 Espere. 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 Fuego. Fuego. Genial. Genial. Abajo. Abajo. Imagen. Imagen. Jugo. Jugo. Pasar. Pasar. Anillo. Anillo. Casa. Casa. Rodilla. Rodilla. Espere. Espere. Frío. 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 Ejemplo. 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 Vela. 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 Fácil. 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 Marrón. Marrón. marrón marrón cumpleaños 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 pero 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 cansado 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 fin 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 puede 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 frío 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 ejemplo ejemplo vela 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 fácil fácil marrón 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 cumpleaños 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 excusa 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 tipo 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 ensalada 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 on mando bandera 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 Responder 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 Granja 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 S S S S Mantener 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 Sombrero 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 Guerra 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 Excusa 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 Tipo Tipo Ensalada 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 Bandera 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 Responder 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 Granja 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 S S S Mantener 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 Sombrero 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 Guerra R iance Esculpa � Work Esculpa Re근朝 Wall Inhalado rodar acto 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 unirse 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 palillo 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 vacío 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 palillo 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 huelga 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 flor 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 tubo 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 esconder esconder rodar rodar acto acto unirse unirse palillo palillo vacío vacío pollo pollo huelga huelga flor flor tubo 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 libro 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 cambio 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 sensación 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 Empezar. Cortar. 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 Arriba. 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 Mil. 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 Amarillo. 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 Hace. 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 Sueño. 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 Libro. Libro. Cambio. Cambio. Sensación. Sensación. Empezar. Empezar. Cortar. 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 Arriba. Arriba. Mil. Mil. Amarillo. 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 Hace. Hace. Sueño. Sueño. Comida. 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 Comienzo. 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 Medio. 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 Medio Divertido 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 También 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 Solamente 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 Fresco 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 Vivir 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 Silla 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 Canta 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 Comida 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 Comienzo 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 Medio 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 Divertido 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 Comienzo 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 Canta. Nosotros. 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 Sur. 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 Danza. 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 Ija. 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 Incorrecto. 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 Almacenar. 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 Carta. 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 Nosotros. Nosotros. Sur. Sur. Danza. Danza. Hija. 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 Fijar. Fijar. Regreso. 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 Eso. Eso. Incorrecto. 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 Almacenar. Almacenar. Carta. 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 Arroz 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 A través de A través de A través de A través de Hablar 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 Afuera 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 Iglesia 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Crema 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 Temporada 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 pie sentar arroz a través de hablar afuera iglesia antes de antes de crema crema temporada temporada pie pie supermercado 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 prima 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 Habitación 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 Atrás 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 Madera 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 Lánzar 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 Morir 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 Cosa 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 Conjunto Conjunto Verano 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 Supermercado 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 Prima 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 Habitación 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 Atrás 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 Morir. Morir. Cosa. Cosa. Conjunto. Conjunto. Verano. Verano. Violin. 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 Arena. 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 arena juego 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 tulipán 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 deporte 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 todavía 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 ropa 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 leche alto 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 visit 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 no versículo versículo sur pés dólares participación Tulipán Deporte Deporte Todavía Todavía Ropa Ropa Leche Leche Alto Alto Visitar Visitar Prueba 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 Bolso 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 Barato Barato Perro 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 Debe Debe Dejar 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 extraño 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 verde 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 tambor 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 nuevo 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 prueba prueba bolso bolso barato barato perro 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 debe debe dejar 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 extraño 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 verde verde de tambor 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 nuevo nuevo ver 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 sal sal salir 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 ild junto a junto a junto a junto a junto a junto a leccion leccion Lección Lección Estrecho 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 Escritorio 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 Pregunta 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 Tormenta 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 Labio 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 Pocos 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 Ver 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 Salir Salir Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Lección 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 Estrecho 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 Escritorio 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 Labio. Pocos. Pocos. Naranja. 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 Brazo. 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 Dedo. 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 Bola. 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 Adiós. 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 Bebe. 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 Cocinar. 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 Seguir. 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 Botón, 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 todos, todos, todos. Naranja, naranja, brazo, brazo, dedo, dedo, bola. Bola, adiós, adiós. Bebe, bebe. Cocinar, cocinar. Seguir, seguir, seguir. Botón, botón, todos, todos. Oveja, oveja. Oveja, oveja. Cocina, cocina. 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 Sello. 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 Hora. hora 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 ciudad 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 manzana 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 reunirse reunirse Reunirse. Reunirse. Banda. 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 Tamaño. 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 Marzo. 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 Oveja. Oveja. Cocina. Cocina. Sello. Sello. Hora. Hora. Ciudad. Ciudad. Manzana. Manzana. Reunirse. Reunirse. Banda. Banda. Tamaño. Tamaño Marzo Marzo Casar 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 Bienvenido 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 Mediante 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 Derecho Otoño 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 Juntos 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 Lluvia 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 Alegre 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 Tener 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 Cero 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 Casar Casar Bienvenido 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 Mediante 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 Derecho 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 Otoño 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 Juntos 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 Lluvia 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 Alegre 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 Tener 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 Cero 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 Nota 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 Lado 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 Cuidado 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 ¡Yo! 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 ¡Golpe! 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 Pequeño 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 Café 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 Camión 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 Pronto 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 Movimiento 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 LADO CUIDADO CUIDADO YO YO GOLPE GOLPE PEQUEÑO CAFE CAMIÓN PRONTO PRONTO MOVIMIENTO MOVIMIENTO DESPERTAR 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 PARQUE 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 DUPDO 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 EXCELENTE 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 PERMANECER 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 Permanecer. Mismo. 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 Pantalones. 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 Ligero. 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 Gato. 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 Restaurante. 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 Despertar. Despertar. Parque. Parque. Duplo. Duplo. Excelente. Excelente. Permanecer. 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 Mismo. Mismo. Pantalones. 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 Ligero. 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 fecha oscilación 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 plata 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 página 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 caso oeste oeste cielo terminado 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 guante 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 vacaciones 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 FECHA FECHA OSCILACIÓN OSCILACIÓN PLATA PLATA PÁGINA PÁGINA CASO CASO OESTE OESTE CIELO CIELO TERMINADO TERMINADO GUANTE 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 VACACIONES VACACIONES DETRÁS 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 Ayuda. Trabajo. 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 Cohete. 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 Leer. 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 Residuos. 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 Placer. 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 Otro. 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 Construir. 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 Hermoso. Detrás. Detrás. Ayuda. Ayuda. Trabajo. Trabajo. Cohete. Cohete. Leer. Leer. Residuos. Residuos. Placer. Placer. Otro. Otro. Construir. Construir. Hermoso. Hermoso. Diccionario. 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 Alrededor. 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 Vapor. 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 Mira. 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 Espacio. 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 Familia. 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 Risa. 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 Gastar. 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 brillante 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 diccionario diccionario alrededor alrededor vapor vapor mira mira espacio espacio familia familia risa risa gastar gastar ir ir brillante brillante rad rad Gracias.